Amigos, continuamos con ustedes en nuestro programa de hoy. Les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través de mensajes de texto al 787-599-9188. 787-599-9188. Doctor Norman, tengo una persona aquí que me ha escrito varias veces que quiere que le digamos cómo se llama el difusor que usted trajo el lunes pasado y con qué aceite se utiliza que le interesa de sobremanera. Se puede usar con cualquiera de los aceites esenciales que existen, con lavanda, con ilan-ilán, con menta, con eucalipto. Depende de lo que él quiera, si quiere perfumar la casa o si quiere perfumar una oficina, si quiere protegerse de los mosquitos, etc. Depende de lo que él quiera hacer, pero se llama difusor iónico y no caliente, o sea, trabaja en frío. Hierve el agua, tú ves el agua hirviendo fría. Es interesantísimo. O sea, para mí se llama difusor de aura casia. Ahí ya Diana me está mandando. Yo lo sé, tan pronto solo. Difusor iónico de aura acacia. Y lo pueden adquirir en Biochac, en tanto Río Piedras como en Yauco. Sí, donde único yo creo que lo hay es en Biochac, pero... Entre, doctor. Pero tiene la ventaja de que siendo frío, si hay niños en la casa no hay peligro de que se vayan a quemar. ¿Por qué? Porque yo en algunas partes de la casa tengo la ollita eléctrica con menta y eucalipto para, por ejemplo, cerca de las puertas, por donde se está abriendo y cerrando, para evitar que entren los mosquitos. Porque al mosquito cuando va a entrar le da ese olor y vira para atrás. O sea, no entran ni las moscas, ni ningún mime de esos que andan por ahí, que hay una mimera ahora de cosas en todos lados. Pues eso no permite, sí, essential oil diffuser de aromaterapia. Todo eso, pero con decir, con decir este, el difusor iónico de aromaterapia, pues ya ellos saben allí lo que hay, está disponible. Tranquilo, Diana me lo envió a mí también. Bueno, el asunto es que me ha resultado excelente por eso, porque lo pongo en lugares, por ejemplo, lo pongo al lado de la cama. Si lo pongo al lado de la cama no tengo miedo de que de momento me vaya a levantar y me queme, porque es completamente frío. Tú ves el agua, tú lo destapas y tú ves el agua hirviendo. Y tocas el agua y no te quemas el dedo porque está fría. O sea que es interesantísimo. Voy a hablar aquí un poquito de la tecnología. Este producto utiliza vibraciones ultrasonicas para dispersar una fina nube de agua y aceites esenciales en más de 500 pies cuadrados. Al no utilizar calor, el aroma del aceite esencial se protege de no perder su efecto terapéutico. Sencillo de utilizar un botón, puede programar que se apague automáticamente. Durante el mes de agosto lo puede conseguir con un 20% de descuento. Precio regular 64.99 durante este mes, está en 51.99, mientras la mercancía dure tanto en Bayochac de Río Piedra como de Yauco. Y eso a la gente se lo están llevando, así que tienen que moverse rápido porque la gente se lo llevan y vienen y entonces llaman a otro familiar para que vayan y lo compren. Entonces, eso es un virivira con ese asunto, pero ha sido una bendición porque resuelve un problema, por ejemplo, en las casas donde hay niños, que es el peligro más grande porque la ollita eléctrica donde hay niños o hay ancianos que puedan tropezar y quemarse con la ollita eléctrica, pues ya es más peligroso. Sería que para nadie. Además, la ollita eléctrica, pues hay que estar pendiente. Algunas de ellas no apagan automáticamente, las más baratas no apagan automáticamente. Cuando se le acaba el agua, pues hay que ir a apagarlo, mientras que esto él apaga automáticamente y tiene para cuatro horas corridas. Y le rinde el agua, que es una valería porque es pequeñito y dura cuatro horas. O sea, que tú lo pones y casi hasta la madrugada lo tiene funcionando y se queda esa nube de vapor con los aceites esenciales, se queda en toda la casa y se siente, tú sientes las vías respiratorias completamente despejadas. Personas que sufren, por ejemplo, de que se les tapa la nariz durmiendo y se despiertan, personas que sufren de asma, niños que se les puede poner en el cuarto a los niños que sufren de las vías respiratorias y eso le mantiene el cuarto aireado todo el tiempo. Yo le voy a decir, ya llegó el aceite de pino que el doctor Norman mencionó, ya llegó, de hecho yo le quiero poner esa, voy a comprarme una cosita de esa y le voy a poner el aceite de pino. Pero es suavecito, exquisito, es bien suave, bien suave y funciona excelentemente bien. El doctor tiene uno en la oficina, ¿verdad? Sí, yo tengo unos cuantos en la oficina. Sí, la gente le encanta. Amigos, hemos finalizado nuestra primera hora de la mañana de hoy, pero lo bueno es que tenemos una hora completa que dará comienzo tan pronto regresemos de esta pausa. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.